militech pero había otro nombre también que son como una ambulancia son servicios de los que tienen el platino o sea los del seguro joder me ha hecho una madre que me parió que sorbo de gente te lo pido que no nos toque esa agonía de nuevo que no nos toca es decir que ya hagamos una final y nos toque esa agonía con todas las finales que pueda haber no encima todavía no me comieron a ver si me has enfadado me has enfadado esta enfadado y ojito ojito que puedo hacer primero el tiro a 360 y para el segundo me la he ganado me la he ganado que pasa que lo he sacado del frigo y esta ahora mismo esto en una piedra es lo que te digo es el turrón pero que ruido ya ya y es que el blanco me intenta de hecho he hecho los cálculos para la próxima vez que vaya me voy a comprar 4 tabletas jajaja son 100 euros por 5 euros me estoy llevando 4 joder y eso donde es? en que centro? en el hipercore en el hipercore del corte inglés a ver si tienen en el carrefour creo que ya se donde lo tienen me refiero está ahí puesto el chocolate pero hace luego y en el patio y en el patio del galón está oculto y ahí están joder y claro cuando son estas épocas del año yo ya voy a ir enseguida a ver 5 euros de hecho no me demoraría no si se venden a 1.25 he dicho 5 euros porque ya ya pues son varios pero esto en navidad se vende 3.75 o sea que por el precio de una me estoy llevando 3 yo voy y encima que el chocolate que es bueno es corto que rico y esto ya lo llevo haciendo ya un par de años que descubrí como a esa época o a esas alturas del año se ve que fuimos a comprar siempre compramos la empanada allí está muy buena y claro pasando por los pasillos de repente lo vi dije ostras si este se vende un euro asi empezó asi empezó la magia hasta que ahora has agosto un descontrol como sea lo que voy mi habitan de tabletas la gente ahí mirando ¿sabes? Jiran, que goto Jiran, pero chicos, no es navidad, me la pelan Me la pelan, es Broky Estúpidos, sois estúpidos De hecho, cuanto más se acercan a fecha de velocidad, más lo bajan un poco más de precio, ¿sabes? Es lucidante Llegué a encontrar una vez una tableta de estas a 60 años Cool Qué pena, tío, me da hasta pena Sí, la verdad que sí, pero a mí no, a mí no me da pena No, pero, pero pena que, pues que... Que parece que no las compra nadie, ¿sabes? Cuando realmente es un producto de calidad Está riquísimo Claro Es que es eso, si hice la fresa pasta, no puedes comprar comida O sea, que tampoco... O sea, yo lo veo bien que se quiten el stock de esta forma, o sea, yo... O sea, es como... O sea, es como yo compro las cosas, ¿no? No hay que ser tonto O sea, este es un ejemplo, un ejemplo de mucho, te podría decir Pero este es uno así, más claro, ¿no? Después, cuando lo compras así de esta forma, este... No Es como cuando compras algo... Es como cuando compras algo... No 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 ¿Qué diablos? Lo he tirado El foot Undertaker, ¿no? Sí Buah, pero... Esperemos que se caigan ahí en los estes mucho Toma, uno fuera Sí, sí, hay buena probabilidad. Sí, es que esto, esto es muy, como, uy, 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 qué lástima. Buah, está bonito. Sí, a los que van llegando, a los que están en los martillos, que son los que me preocupan. Toma. Claro tío, es que no, es que no, se piensan, se piensa que van a pasar claro, es que se piensan que pueden pasar, que les da tiempo, ¿sabes? De gloria bendita, de verdad, ¿eh? Para mí. Está divertido. A que me voy ahora mismo al supermercado. Perdón, perdón, perdón. No quiero dar esa sensación, joder. Pero bueno, que es como la mejor sensación que puedas tener, ¿sabes? Ahora mismo. Ya. Como un orgasmo ahora mismo. Está riquísimo, es que a mí me encanta. Chocolate, vamos, el mundo sin chocolate, imagínatelo, sería un mundo triste. ¿Qué? Viste el blanco, viste el blanco. Sería un mundo blanco y negro, eso es. Un color. Un mundo asqueroso, depresivo. Dependemos de compañeros, qué bien. Jeje, qué bien. Uy. A ver, Undertaken, no es para acá, cabrón. Voy a quitar la cola ahora mismo. Voy a por Undertaken, ¿eh? Vale. Se la quita, se la ha quitado. Venga. Ja, ja, ja. Undertaken, esto. El fenómeno poco es inútil, pero ¿qué hacéis? Me vienen flabas de esos a la cabeza, ¿sabes? Cada vez que empezamos a estar todo. What the fuck? Me lo ha quitado. Se va a cerdo. ¿Pero aquí cerdo? ¿Pero aquí cerdo? Me la ha quitado, Undertaken. Joder. No, está aquí conmigo. Ya, ya. Estoy intentando, estoy intentando. ¡Vamos, vamos! Vamos, Tore. Vamos, vamos, Femi. No, no. No pasa nada, no pasa nada. Se la quita. Vamos, buenísimo. Venga, salud. Va por mí, va por mí. Este tío me la tiene curada, ¿eh? Sabe... Sabe lo que se puede. Eje. Venga, vamos. No. No, entrate, no, por favor. El puto Undertaker, tío. Ah, madre. Dios. A ver si ese es el mismo Undertaker. ¡Vamos! ¿Vamos? Aguantar la faña, por favor. ¡Vamos! Joder, bueno. Me he duchado ahora, ¿vale? Pero es que estoy sudando de nuevo. Yo estoy sin camiseta, tío. Sí, yo también. Ahora mismo estoy sin camiseta. Pero ahora sí estás sudando, tío. Pero ahora sí estoy sudando. Es como... Joder. Y claro, yo lo que hago es... Cuando después de un salón, pues me queda así un ratito. Y luego también me pongo la camiseta. Claro. Pero esto, aún con esa, puedo ahora mismo. Vamos, van a venir mis padres de andar y van a decir... Hijo, tal vez sí que sin camiseta. Sí, vamos. Es que... Este juego... Este juego es puro nervio. Bueno, entonces ya me has contado todo lo que tenías que contar. Es que iba al juego y a la chinita. Sí. Pígame una esquina. Vale. Vale, vale, vale. Cuidio, cuidio. Joder, macho. Abre. Vale, cubro, cubro. Vale. Te la queda, te la queda. Aguántalo, aguántalo y yo. Sí, pues no hay nadie. Dice, no. Uy, no, tío. Hombre, la pareja que nos ha tocado antes donde las colas se han cumplido. No, no. Cubro, cubro, cubro. Vale. Vale, vale, avanza, 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 avanza. Qué cabrón. Vale, sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Cuidado, cuidado. Vamos. Vale, vale. Aguántalo, aguántalo. Vale, vale. Sigue, sigue, sigue. Ya está, ya está, ya está. Ya no viene, ya no viene. Ya no viene, te asustado. Bueno, voy a comer un poco. Y vamos con el cierto punto de ir. Voy a comer un poco. De mientras. Pues han dicho que hoy va a llover. Bueno. Chicos, lo tengo aquí. Aquí, aquí, lo tengo aquí. Aquí. Estamos ganando. Estamos ganando aquí. Venga, vamos. No, 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 no. Lo he puesto yo, lo he puesto yo. Aquí no damos nada. Este pingüino, vamos. No lo he suelto ni... Ni como un calabo. Qué gato de ronda. Y los amarillos dirán. Pero, ¿cómo han hecho tanto los azules, tío? Si solo he visto a uno que estaba... Nada, nada. Venga, fútbol. Venga. Toma. Toma. Daniel, el profeta ha hablado. Sí, sí, sí. Buenísima. Me gusta. Siguiente pregunta. ¿Ganaremos? ¿Ganaremos? Sí. Sí. Por supuesto. Y nos va a dar tiempo de comer. Nos va a dar tiempo de comer, Mitchell. Rebandel. Bueno. Una de las pruebas que nos tocó cuando hicimos las cinco victorias fue con cuatro balones. ¿Te acuerdas? Ah, sí. Segundo. Gol. Este es mío. Vale, vale. Otro golazo, tío. Vale, vale. Cubro, cubro. ¡Otro golazo! ¡Joder! Estoy de casillas ahora mismo. Ah, me han tirado una mierda. Vale, buenísima. Cuidado, cuidado. Te viene. Eso es tuyo. ¡Vamón! Cuidado, cuidado. Buah, esta es... Está igual. Vino mal que valía uno. Cuidado con eso. Vino mal que es primera ronda, pobrecita. Venga, tío. Venga, tío. ¡Vamos, gol! Nada, nada. Estoy haciendo el propósito. ¡Ay, mierda! ¡Opo! ¡Hijo! ¡Opo! ¡He estado bailando! De sobrao. De sobrao. Es este juego. No, si, vamos a por infalible otra vez Infalible Infalible tampoco es bueno Ojo que la pareja esta es buena Ya me da cuenta Vamos a sudar como dos cerdas Bueno, pues me toca quitarme los pantalones también Los calzones Vale Toca, toca trabajar duro ahora mismo Esto es como un final boss, ¿sabes? O sea, el jefe, el jefe final, como que se remanga Es como, has llegado hasta aquí pero te voy a reventar, ¿sabes? Esto, le tenemos que hacer a esto, ¿sabes? Venga, va Sí, ya es paso de ronda pero no sabes quién estás hablando Uy, mira que pequeñito Ya, ya, es súper bien No, no, vamos a jugar bien y ya La verdad es que corre, tío Me voy a centrar en mí mismo, ¿vale? No voy a mirar pa' ya Nada, nada Es que me parece lo que se puede ir ya Se ha caído uno Se ha caído uno, vale, buenísimo Sí, sí, este no sabe lo que hace Ven aquí, ven aquí, es útil Sí, tú lo agarras, tú lo agarras Tú corre, tú corre Llegará el momento en que te res, ¿vale? Sí, sí, te agarras No, no hay que olvidar que este sí es bueno Sí, este es el mejor de la pareja Bueno, pues aguanta, ¿eh? Estoy feliz Madre mía, Pedro Es como una cosa tensa ahora Me cierro ¿Te cierras? Vamos, cállate, cabrón Ha salido Se sigue generando, se sigue generando Estoy vivo ¡No! Vamos Qué buena, tío, qué buena Buenísima, Dani, buenísima 200 de IQ 200 de IQ No sé si lo has visto No lo he visto ¿Qué has hecho? ¿Me has agarrado? Eh, no, no Lo que he hecho ha sido Me he ido para atrás Y él ya se queda sin baltosa